A ver, partida contra la china. Yo creo que a priori es free game para mí. Solo le tengo que forzar el... O sea, el 2, perdón, con el 3. Y no tiene dafts para huir de mi ulti ya. Voy a poder tirar bits y tal, pero bueno. No va a tener suficiente daño como para one shotearme tampoco. A ver qué tal. Espero que no me invada. Nada bien. Voy a ponerse todo en instant. La verdad que varón me gustaba jugarlo... Bastante antes, ¿eh? En la época de... De los warrior... O sea, de los magos en la solo. Ah, que te has subido al nivel 3, el 2. Perfecto, muy bueno saberlo. Muy bueno saberlo, muy bueno saberlo. No sé si lo puedo matar. La verdad que no creo. Ha llevado mucho. Qué pena. Supongo que sea un divine primero. Arete cuanto menos. Lo chupo igual, ¿no? Ah, que tiene beast también. Joder, no me he fijado. Bueno. Digo, si le doy lo maté igual, así que bien. Vamos a pillar ya la... Doble calis. Esto es lo más cerca que vamos a tener doble calis, señores. De calis de vida y calis de mana. Qué lástima, tío. Cómo se deja... Cómo se deja... Llevar hyrers por lo que dice el populacho. No, el calis de mana no lo usa nadie. Vamos a quitarlo. Qué locura, tío. Falta de respeto total. Falta de respeto total. Voy a ver si le puedo gastar la ulti aquí defensiva o algo. No. ¿Qué hice yo? ¿Cómo está el tío? Bueno. Vamos a hacer el red. Y vamos a ir al meteorito ahora. Midcamps. Y a ver qué más se cueste. Vamos a pillarle. Adivine. Ulti en uno. Joder. Me picaba la nariz que flipas. Me la tenía que rascar for sure ahí, eh. Menos mal que no tenía el dos todavía, el cabrón. Vale. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer midcamps. Voy a mirar a ver si están los cofres por ahí. Espero que sí. Uh, qué rico esto. Vale, bien, 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 bien. De momento todo clean. No sé si su blue está hecho o no, la verdad. No he fijado. Voy a empezar a hacer una en kick. No, nunca empiezo de una en kick. A no ser que avise o algo. Simplemente que he empezado hoy más temprano porque ayer no hice. No pude. Voy a ver si el tío ultea para esto. No. Pues nada, bicho. La ulti me chupa, o sea, le chupa antes a él o algo. No. Solo daña. A lo mejor le da magisteria o algo. Bueno. Vamos a hacer el blue. Y vámonos a tomar por culo. Vamos a pillar el demonic ya. Cuando tiene pasión de chupante, ya, ya. Pero pensaba que la ulti mejorada le aplicaría más histeria. Pero bueno, supongo que no. Gasto lo ulti cuando le tiraste la... Ah, ¿en serio? Ah. No me fijé. Igual es porque me estaba rascando ahora y dijo un cabrón. Mune. Joder. Mmm. Ya, perfecto. Y se buscín. ¿Qué ni se nathan? saluditos saluditos vale a ver esto defensa el 2 vuestra un gengis había nosotros el lk lo tiene mucho en este matchup sí sí es horrible yo creo que no puede ganar ni aunque yo aunque yo me haga básico no creo que pueda ganar el día a ver si fuera simplemente a power le metió una paliza histórica cabrón full coolland tendría los 13 antes que el sub 12 de hecho ya los tengo y no voy full coolland en cuanto me pillara full coolland de primero 100% el pavo le daría f6 al 5 yo creo vamos a hacer aquí el red vamos a pillarlo y si vamos a hacer el cate vamos a ir a mi camps no sé si voy a tirar la torre aquí quiero pillarme el cate antes de vaquear cosa que me dé justo pero no sé si me he golpeado ah bien llega 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 A ver si no llego, cabrón A mí me parece que da demasiado ataque speed esto, ¿eh? A mí me parece que da demasiado ataque speed A ver si el team ultea aquí o algo Se ha empajillado Hay un bug en esa skin que si cancelas el bug justo antes Se te hace el sombrero grande Queda grande hasta que vuelvas a guiar ¿Sí o qué? ¡Hostia! No veo un culo, tío ¿Esto qué es? Pero si esto es peor que jugar con la skin de vos ¿Qué coño es esto, tío? ¡Qué guapo! Bueno Vamos a jugar la partida así Y esto está guapo, ¿eh? ¿Me podrá hacer el fire? No tengo la shard Pero quiero aprovechar esos 15 segundos de raid que tengo A ver si cuela Mucho daño Pero como el tío venga Me lo va a robar For sure ¡Ay, ay, ay! Una pregunta ¿El tío ve que tengo el de estos gigantes o no? Ven que te chupo, ven Ah, que tiene viciado Qué cabrón Y yo, es muy complicado dar básicos con esta mierda, ¿eh? Es complicado Me está jodiendo la vida, ¿eh? Me está jodiendo la vida Meterle un ban al chaval que me lo ha dicho ¿Cómo me he quitado eso? Está guapo, ¿verdad? Solo no ver los demás y también va a quedar Uy Puedes saber si va a poner full agresivo el cabrón Voy a ir a mi red Yo, yo es bien sexy con esos 3 meses Cuidado, ¿eh? Muchas gracias, lo que te vuelve el apoyo Hostia, ¿se el pago tiene urtilla? Ah, me cura aunque no le dé Aunque esté inmune Pero este matcha es horrible para él Para él no le hago el daño Pero me curo igual Qué asco Qué asco de matcha Espero no tener que jugar esto nunca, vamos Espérate, un momentillo Pausa ¿Yo tengo que jugar La china? Dime que no, por favor Uf, menos mal Capaz me he tomado contra un varón goceando Me veo algo raro Me va a salir aquí con él Sí Perfecto Un matchup nefasto, ¿eh? Para la china Es que no hay ningún No hay poder de cogerlo La china en duel Deja bastante que desea Ahora Solo voy a decir Que una vez jugué una chonga Y perdí contra un Arturo Se ha imaginado Lo malo que tiene que ser Ese big Oh, fuck No me escapo ni de coña Bueno Ciclopean Sí Y luego voy a pillarme el Fatalis Bueno Vamos a ir tachando ya Vamos a ir tachando ya al varón Porque este matchup No me lo gana ni de coña Así que Vamos a ir a finiciar ahora Tumor Bueno Si se hubiera hecho el Tumor de primero Y luego la Y luego el Divine a lo mejor Era mejor build Pero No sé por qué se haría el Divine De primero Primero Voy a pillarme esto Porque no me va a dar Para finishar ahora Voy a tener que ir a hacer El Fire y eso Hostia, es verdad El puto sombrero, cabrón Se me ha hecho chiquitín Oh, no me jodas Uf, no más Creo que no he llegado ni de coña Más defensa Este pavo A ver si me ulté aquí o algo A ver, perfecto No sé si puedo finishar Supongo que sí Pues me he quedado a 50, cabrón ¿Qué coño haces con un Kusari, tío? Para que ha hecho sombrero, cabrón Vale, bien, bien, bien Buen game, buen game, buen game ¡Gracias por ver el video!